Mis padres nos invitan a la casa de verano para celebrar el 4 de julio. No puedo dejar a mi padre. Es el primer verano desde que se nos fue tu madre. ¿Y quieres dejarme aquí solo con los juegos artificiales? Pues nos lo llevamos. No, mejor que no. ¿Habéis oído, chicas? Le preocupa que su padre inmigrante le haga quedar como un paleto. Oye, si vamos a hacer esto, tienes que cortarte con todo el... ¿Todo el...? ¿Pero qué es eso? Bienvenidos a White Toe. ¡Guau! ¡Es impresionante! Pocos somones, ¿no? Se llama amor y afecto, papá. No como tú, que cuando me viste en el paritorio me diste la mano. Claro, acabábamos de conocernos. No sé si vas a encajar aquí. Yo también quiero una mejilla y mi mejilla. Es que esta gente no trabaja. Tienen su dinero en la bolsa, no en tarros de mayonesa enterrados en el jardín. Espero que nadie robe nada, porque a esos les encanta culpar a los inmigrantes. Vamos a haceros el tour. Este está. Está aprendiendo a ser sanador. Hola. ¿Qué haces? Darle una serenata a nuestro pavo. Te quiero. Esta gente es muy rara. Tiene pavos de mascota. ¡Es como de la familia! Para mí, los pavos son una banda de pijos. Me daba miedo traerte, pero no sabía que no ibas a parar de humillarme. ¿Cómo me puedes decir eso? Todo lo que he hecho por ti es por tu propio bien. ¡Eh, papá! ¡Me tiro de cabeza! Intento que no hagas el ridículo queriendo ser alguien que no eres. ¡Oh, madre! ¡Oh, mierda! ¡Sebastián, tu bañador! ¡Es de Versace! ¿Te gusta? ¡No, imbécil! ¡Se te ha bajado! ¡Mi madre jamás podrá olvidar eso! Me encantaría preparar una buena cena italiana para todos. No tenemos mucha comida en casa. Un maniscalco siempre encuentra la forma de alimentar a su familia. Mi padre tiene un viejo dicho italiano. La familia no es una cosa importante. ¡Lo es todo! Es increíble que hayas preparado todo esto con lo que había en la cocina. Son alcachofas con ave. ¡Salud! 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 ¡Oh, no! ¿Le estás de comer su mascota y creías que yo estaba loco por pensar que nos harías quedar como un mal estereotipo italiano? Sí, ayúdame a deshacerme de las pruebas. ¿Por qué parece que has hecho esto antes? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!